Lente Regional, noticias y opinión. La verdad situación crítica porque no tenemos los recursos suficientes, no se ha logrado el recaudo de la sobretasa bomberil y hasta el momento la administración municipal pues tiene algunos problemas con el sistema SIGMA, que es el sistema para poder sacar los recaudos de los diferentes impuestos que hay en la administración municipal y esto ha hecho que se esté retrasando los pagos directos al cuerpo de bomberos por el efecto de la sobretasa bomberil que se saca desde el impuesto de industria y comercio en la ciudad de Florencia. Estamos tratando de presentar algunos proyectos que nos permitan obtener nuevos recursos desde otros impuestos, desde otras formas de poder contribuirle al cuerpo de bomberos. Teniente, en estos momentos entonces ¿cómo están haciendo ustedes para poder operar? La verdad lo estamos haciendo con recaudos propios, lo que hacemos de la recarga de extintores, capacitaciones y otros elementos que nos pueden permitir hacer algunos recaudos, pero la verdad es muy difícil en cuanto a poder adquirir todos los requerimientos para poder tener los recursos para el personal de bomberos. Teniente, así como están las cosas, ¿esta misma situación la están viviendo las demás municipios? No, hay municipios que es más crítica la situación porque ni siquiera tienen convenios. En este momento estamos tratando de hablar con la Secretaría de Gobierno Municipal para que le haga un llamado de atención a los alcaldes ya que no han querido hacer algún tipo de convenio con los cuerpos de bomberos de cada municipio. ¿Dónde está más crítica la situación para los bomberos? Los bomberos del sur del departamento son los que tienen como la situación más crítica ya que no cuentan con absolutamente nada de recursos ni de elementos para poder trabajar. Teniente, William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, gracias por atendernos en este regional. De esta manera pues siguen los bomberos llamando la atención de las autoridades, principalmente de los alcaldes, para que se firmen los convenios y puedan recibir algún tipo de recurso ellos por sobre tasa bombería. Hector Manuel Ortiz, Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.